¿Qué es el caso de la COVID-19 en Villa Constitución? Doctor Julio Isaac, ¿se confirmó el quinto caso de coronavirus en Villa Constitución? Sí, 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 ayer recibíamos la novedad de epidemiología, inclusive salió publicado en el boletín oficial, en esta oportunidad es coherente el informe que hicimos a nivel local con lo que publica el boletín oficial, confirmado sí un quinto caso. Doctor, ¿esta persona presenta como antecedente haber estado también en el sur? Sí, el antecedente de esta persona es un viaje al sur del país, a un sitio turístico, por lo tanto uno se ve tentado a hacer la relación con contactos con extranjeros, pero que no podemos estar en condiciones de confirmar. Digo esto y aclaro esto porque si bien la provincia de Santa Fe fue declarada de circulación local, no es lo mismo, digamos, en Palme, Villa Constitución, Teóbal, Rosario, Capital o Villa, porque la circulación local se estableció, pero hay lugares donde en realidad no existe. Nosotros hasta ahora, los casos que tenemos, fueron todos con contactos con el exterior o con extranjeros, certeros. En este caso no podemos aseverarlo, tampoco podemos negarlo, podemos presuponerlo, pero sí el viaje al sur es el dato fehaciente. Doctor, ¿esta persona se encuentra internada? Esta persona está hospitalizada, está en un centro asistencial de nuestra localidad, no tenemos el parte de hoy, yo me comuniqué con el médico tratante, hasta ayer la evolución venía siendo favorable, hay que ser obviamente muy prudentes, porque esto hay que seguirlo hora a hora, día a día, pero bueno, gracias a Dios, los parámetros que me comentaron son muy alentadores. ¿Sería la primera persona hospitalizada por coronavirus aquí en Villa Constitución? Exactamente, primera persona hospitalizada confirmado el diagnóstico de coronavirus es esta persona, sí. ¿Esta persona tiene alguna otra enfermedad de base? No que yo conozca, no que yo conozca, sé que es mayor de edad, pero no tengo conocimiento de alguna comorbilidad que tenga. En líneas generales, los 5 casos positivos de Villa Constitución, ¿cómo se encuentran, doctor? Bien, es el único hospitalizado que hasta anoche, porque hoy no tengo todavía información, venía la evolución siendo favorable, el resto en su domicilio, cumpliendo con las normas de aislamiento, de cuarentena, con buen estado general. ¿En este momento hay algún otro caso que se está analizando? Oficialmente y confirmado no tengo esa información, pero seguramente el 107 se activa y eso nos llega a nosotros un poco más tarde, esa información, porque, digamos, en función de la demora que siempre hablamos del procesamiento de las muestras, por ahí no sale en el boletín, a veces nosotros tenemos conocimiento y a veces no. Bueno, seguramente van a aparecer casos en espera, casos sospechosos, van a aparecer nuevos positivos, porque estamos entrando en esta fase, ¿no es cierto?, que hasta ahora viene bastante, bastante tranquilo, no tan abrupto que es lo que estamos esperando que continúe. Así que, bueno, mientras tanto a seguir cuidándose y guardando las normas de seguridad. Doctor, si bien cada caso es distinto a otro, ¿en cuánto tiempo se estima se le puede dar el alta a una persona con coronavirus? ¿Cuánto tiempo transita la enfermedad? Los criterios, esto es variable, es una buena pregunta, esto es variable, no podemos dar un día, un número de días, podemos establecer un promedio en función de los casos hospitalizados, que ya no llega la información que sabemos de Europa, y los actuales en Argentina. Podemos hablar de un tiempo promedio, podemos hablar de 10, 14 días, pero en realidad depende de la evolución. Y el criterio de alta es, a menos que se modifique, porque esto también está sujeto y es muy dinámico a modificaciones, como igual que la definición de caso sospechoso, depende de un periodo de estabilidad y a febril, no menos de una semana después del inicio de los síntomas, un hisopado negativo y a las 48 horas otro hisopado negativo. Si el paciente pasa una semana de evolución, permanece a febril, 48 horas, se le hace un hisopado, dio negativo, se le vuelve a repetir a las 48 horas y da negativo, y conserva, se conserva estable clínicamente y sin fiebre, ahí se puede plantear el criterio de la externación del alta. Gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes.